¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el pasado? Estamos aquí reunidos para recordar y homenajear a una gran persona Emilio Bianca Pero en términos filosóficos lo que nos preguntamos es acerca de la posibilidad de su objetividad ¿Se puede saber de verdad qué es lo que pasó realmente en el pasado? Los familiares los amigos ¿Se puede saber de verdad? Todos aquellos que lo que hicimos nos sentimos convocados por su memoria comprometidos por su historia Emilio tuvo una vida excepcional un ejemplo de vida que llenó e iluminó las nuestras los valores que él abrazó sus convicciones esas que siempre lo llevaron a trabajar y a pelear por una sociedad más justa más racional más organizada más pujante esas convicciones quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria y en nuestros corazones Hay quienes cuestionan que sea posible acceder a los hechos del pasado de manera objetiva Hoy lo lloramos y lo recordamos como fue y muestran que siempre que alguien habla en nombre de la objetividad histórica Una gran persona Es muy probable que esté tapando algo Una gran persona Una gran persona Una gran persona Una gran persona Un hombre de palabra O que esté escondiendo Un hombre honesto Que algo se esté escondiendo El padre de sus hijos a quienes siempre amó por quienes siempre hizo lo posible para darles todo Que algo se esté escondiendo Emilio El esposo fiel Emilio 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 La historia nos llega a través de fuentes que no son más que textos Emilio el intelectual brillante Y los textos siempre suponen una interpretación Por eso hoy le venimos a decir a Emilio Pero uno interpreta siempre, situado en su presente. Y que Dios lo tenga en la gloria. Situado en su presente. Entonces, ¿es alcanzable la objetividad? Entonces, ¿se puede alcanzar entonces la objetividad? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Mañana? ¿O habrá que pensar a la historia desde un lugar distinto? ¿Qué es el pasado? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia desde un lugar distinto? ¿Qué es la historia desde un lugar distinto? Hay una manera tradicional de contar la historia, que es reducirla a la narración de los grandes acontecimientos de los grandes hombres. Como si la historia fuera un conjunto de hechos que, por alguna razón, se consideran más importantes que otros. En el caso de Emilio Bianca, su historia sería más o menos así. Emilio Bianca nació en Santa Fe en 1935. A los tres años de edad, aprendió a leer y a escribir. Ingresó en el colegio militar y se graduó en 1954. Un año después, conoció a Inés Requena, futura esposa y madre de sus dos hijos, Emilio Patricio, nacido en 1976. Y María Cristina, nacida un año después. En 1956, inició su carrera laboral como cadete del banco mercantil. En 1961, egresó de la Facultad de Derecho. Y en 1974, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad John Fitzgerald Kennedy. En 1987, fundó con éxito la compañía de inversiones BF. Y en 1995, llegó a ser gerente regional del banco mercantil. En el año 2011, Emilio Bianca murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Evidentemente, Emilio Bianca haya tenido dos hijos. Es mucho más importante para el curso de su historia personal que el hecho de que Graciela, su empleada doméstica, haya vivido junto a él durante más de 20 años. Sin embargo, mucho depende de la perspectiva desde la que se cuenta la historia. ¿Qué será lo más importante de la vida de Emilio Bianca para Graciela? ¿Cuál será su versión de la historia? ¿Qué será lo más importante de Emilio Bianca para Graciela? ¿Qué será lo más importante de Emilio Bianca para Graciela? Ahora te digo, entre una de las hijas que es medio rapidita. La otra que no tiene los patitos en fila. Los dos hijos que son unos inútiles y timberos. La cantidad de problemas que tuvieron esos dos con la droga. Un horror. Esa arpía que la cuernió durante 50 años y le sacó toda la guita. ¿Cómo se aprovechó? ¿Cómo se aprovechó? Lo mejor que le puede haber pasado es haberse muerto, segura. ¿Para qué cosa, no? ¿Qué injusto? Porque él se sacrificó por todos. Fue él el que lo sacó de la miseria. Totalmente. Era buen mozo, ¿eh? Era buen mozo. Y mira cómo terminó. Una pena. Aventable. Chiquita. Mi mamá ha sentido peso, mi querida. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor, a vos. Es que tu papá era un ser tan maravilloso, querida. La verdad que tienen que estar muy contentas, muy felices de haberlo tenido con ustedes, ¿eh? Somos muy afortunadas. Sí. Y vos estás preciosa también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Se te ve muy bien. Cualquier cosa sabes que puedes contar con nosotras. Totalmente. No haces más que avisarnos. Anda tranquila. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Mucha fuerza, mi amor, ¿eh? Sí. Fuerza. Cualquier cosa, me da su orden. Muy mal gusto. ¿Qué? 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 Sale por la piel. Destila. Claramente. Destila. Pero yo realmente no la vi mal. No está nada con purgía. Para nada, ma. Está chocha. Pasa que con la fortuna que le dejó. ¿Qué le importa? La que dicen que de variedad es la mucamita. Por supuesto. Se tiene una historia. La historia de Emilio Bianca es la de tantos otros que, como él, construyeron su vida en base a una idea hegemónica muy propia de la modernidad. La idea de progreso lineal. Los Bianca, típico matrimonio argentino. Dos jóvenes pujantes y con ánimos de progreso. Él, destacado empleado bancario. Y ella, una esmerada ama de casa y prominente estudiante terciaria. Felicidades, familia Bianca. Ejemplo nacional de toda una generación. Ejemplo nacional de toda una generación. La idea de progreso supone una visión acumulativa de la historia donde parece haber una meta que debe ser alcanzada. Es desde esta meta que se juzgan los hechos como relevantes, indiferentes o retrógradosos. La historia cobra sentido siempre en relación a cómo la estamos pensando en el presente. O mejor dicho en relación a los valores dominantes del presente. La historia cobra sentido siempre en relación a cómo la estamos pensando en el presente. En las sociedades modernas capitalistas el progreso se relaciona con el bienestar económico individual. Con el bienestar económico individual. Pero habría otra manera de analizar la historia de Emilio Bianca. Una perspectiva diferente sobre su progreso que ya no sería lineal ni acumulativo. Una perspectiva diferente sobre su progreso que ya no sería lineal ni acumulativo. Dice Marx en el manifiesto comunista toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. A lo largo de la historia algunos hombres han venido enriqueciéndose a costa del trabajo de una gran mayoría. algunos pocos logran progresar en la vida gracias a la explotación de muchos que no progresan. Esta historia lineal encubre otra historia no lineal. Algunos ascienden sobre los hombros de los que quedan abajo sepultados. de los que quedan abajo sepultados. Ayer murió mi tía. Uy, qué pena. Sí. Y no me pude quedar con la familia. Me hicieron venir hoy. Uy, señor. ¿Querés? Gracias. ¿Qué va a ser? Graciela, ¿dónde estás? Anda, anda. A través de la historia la explotación cambia pero el sometimiento se mantiene. No somos nada, viejo. Del polvo venimos y al polvo vamos, ¿eh? Si había alguien que no se lo mereciera a él. Se llevan a los mejores. ¿Qué injusticia cuando se lo acusó de golpear a su mujer, eh? Sí. Bueno, pero eso sirvió para que la familia se mantuviera. ¿Qué injusticia cuando se lo acusó de ladrón? Sí, bueno, pero eso sirvió para que el negocio se preservara. En el relato de Marx y en el del progreso parece haber como un sentido en la historia. Sí. Los hechos no ocurren casualmente. Sí. Sino que parecen estar eslabonados hacia un objetivo superior. Sí. La libertad, la revolución o la igualdad. Ah. Pero todo aparece justificado. ¿Todo lo que ocurrió en la vida de Emilio Bianca siguió una lógica o fue puro fruto del azar? Esta pregunta tiene que ver con algo que llamamos filosofía de la historia. Con la idea de que la historia persigue una finalidad. Con la existencia de un sentido por debajo de los hechos que los une en una trama más general. Con la existencia de un sentido por debajo de los hechos que los une en una trama más general. No somos nada, viejo. Sí. Sí. Pero bueno. ¿Cómo hacer para demostrar que este sentido oculto no es una operación hecha por alguien desde el presente para justificarse a sí mismo? los hechos que recorrieron la vida de Emilio Bianca pueden leerse como piezas de una cadena si uno ayuda a que las piezas se encadenen. De esta manera, todo lo que no encaja en la trama que estamos narrando es dejado de lado, queda completamente por fuera de la historia de Emilio Bianca. ¿Y no pasa lo mismo en la historia de una nación? ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? La historia recuerda obviamente que ese día comenzó la emancipación de nuestro país. Yo les quiero contar algo. El 25 de mayo de 1810 a tres cuadras del Cabildo un esclavo negro llamado Juan Quiñones fue muerto a latigazos. ¿Por qué lo mataron a Juan Quiñones? Por haber robado comida para sus hijos. Juan Quiñones murió un 25 de mayo de 1810. Sin embargo, ¿quién se acuerda de Juan Quiñones? Nadie. Porque para los que cuentan la historia el 25 de mayo de 1810 no pasó eso sino que comenzó la liberación de nuestra tierra. La historia se escribe por parte de algunos y otros quedan históricamente oprimidos, derrotados, dejados de lado. Lo interesante de todo este planteo es que la historia de Juan Quiñones es falsa. Pero no importa, nos hace pensar en realidad quién escribe la historia. tu atención completa. ¡Atención! ¡Atención! Alza, Charlie, bajo control. Falta el interassessor. ¿Vos cómo te enteraste? Caufer. Caufer. Se mantiene, ¿eh? 82 años y está como está. Hace un mes que no me hablaba con él. Mirá. ¿Pero sabés qué está haciendo? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Bravo Delta. Esto se sale de control. Necesito refuerzos. Se solicitan refuerzos. Refuerzos urgentes. Bravo Delta. Situación bajo control. Los manifestantes se acercan a la puerta principal. ¡Atención! 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 Para Walter Benjamin, la historia es siempre la historia de los vencedores. Y si hay una historia oficial, una historia que se impone, es porque también existe otra historia, la historia de los derrotados. y por eso de lo que se trata es de redimir y hacer justicia con todos los muertos y excluidos de la historia. Los manifestantes están enverdecidos. ¡Atención! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para recordar y homenajear a una gran persona La historia es la narración de los acontecimientos del pasado ¡Qué cosa, no? ¡Qué injusto! Porque él se sacrificó por todos Toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases Lo mejor que le puede dar pasa es haberse muerto seguro Como si la historia fuera un conjunto de hechos que por alguna razón Se consideran más importantes que otros ¡Qué injusticia cuando se lo acusó de golpear a su mujer! Estamos siempre resignificando quienes somos Repensándonos en nuestro presente Pero también en nuestro pasado Es que no solo luchamos por un futuro mejor Sino que luchamos para que no se nos arrebate nuestra historia Y por eso hay que insistir en que no hay una historia con mayúsculas Que descarta a quien quiere Sino que hay historias Pequeñas Minoritarias Diversas Esas que nos conformaron en aquello que somos Esas que apuntalan nuestras diferencias Esas que en sus tragedias y en sus realizaciones Nos obligan a seguir luchando por un mundo para todos Y ahora tiro yo Porque me toca En este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores vencidos Me has fugado Me aburro De la alarma Me voy corriendo a ver Y escribo en mi pared La tribu de tu calle La tribu de tu calle Y escribo en mi pared La tribu de tu calle